Ángel Guillermo Hoyos debutaba con un triunfo al frente de la Verde y aseguraba que este tendrá que ser un excelente inicio para lo que se viene en adelante. El director técnico de la selección boliviana, Ángel Guillermo Hoyos, tuvo el debut soñado tras vencer a Perú por 2 a 0. Y realmente esto es un mérito exclusivo de ellos porque realmente son los que juegan. Lo quiero resaltar todo el plantel porque hay gente que no ha participado. Y que realmente ha dado mucho en todos estos 7 días, inclusive ahora en estos 30 minutos que después nosotros nos fuimos para el vestuario y ellos se quedaron entrenando. Por otra parte Hoyos felicitó a sus jugadores y aseguró que este es el comienzo de una nueva selección. Hay que valorar esos 90 minutos que realmente el esfuerzo, la intensidad, la concentración, las ganas de ganar y después los errores, comete el Barcelona errores, ¿cómo no vamos a cometer? También Hoyos se refirió al centrocampista boliviano Yasmany Campos, quien sufrió una conmoción cerebral durante el partido y fue llevado de emergencias a la clínica Amit. Tuvo una conmoción cerebral y eso realmente, así te lo digo, y hoy hemos cambiado los tres puntos por la salud de Yasmany. Por último, el DT de La Verde invitó a la población boliviana a volver a confiar en ellos y alentarlos en todos los partidos. Confíe en lo que es el fútbol también y confíe en su selección y en sus jugadores. El fútbol es tan profundo que realmente esta situación que estamos viviendo ahora es de agradecimiento. Así que, gracias a todos. La selección boliviana se entrenará estos días en Santa Cruz con miras el partido ante Chile este martes por la octava fecha de eliminatorias.